Sálvame de Belén Esteban Sálvame de Belén Esteban Sálvame de Jorge Javier Sálvame de Belén Esteban Sálvame de Jorge Javier Y a ver si codifica la novela Pa' que no pueda verla a mi mujer Y a ver si codifica la novela Pa' que no pueda verla a mi mujer La cuento de la tarde empieza el ser a mí Y yo lo veo en un tequero de mi mujer Porque ella dice que ya no lo quiere ver Y ella quiere ver todos los días la novela En el programa de hoy Tomando Belén Y dice Kiko que así la cosa no es Y dice Kiko que así la cosa no es Y dice Kiko que bien esto Parece un coello Sálvame de la Raquel Coyo Sálvame de Kiko matamos Sálvame de Belén Esteban Sálvame de Belén Esteban Sálvame de Belén Esteban Mira primo mío Ay que no quiero problemas Sálvame de Belén Esteban Yo me tengo que tomar una pastilla para el estrés Ey 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 Dora Rosa Benito lo que me ha contado Dice que hasta hueca bien Por más bella dice que la han visto con Belén Esteban Y mira la que guapa viene Y yo no sé el día que tiene Que ha veinado el chubinero A todo el mundo lo entiende Y mira la que guapa viene Que ha veinado el chubinero A todo el mundo lo entiende Calmele Que ya sabemos el problema que tú tienes Que dicen que tu compañero no te quiere Que lo que quiere es fisa por el telete Y luego por el hombre Que ya sabemos el problema que tú tienes Que dicen que tu compañero no te quiere Que lo que quiere es fisa por el telete Y luego por el hombre Sálvame De Vito Santo Sálvame De Jorge Sálvame De la tele en un campo Que con el monedito vida está perdiendo Sálvame De la papadita Sálvame De Marubita Díaz Sálvame De Chelo Corten Sálvame 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 De la que guapa viene 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 De la que guapa viene Sálvame